Las más hermosas del country en español Que le ha dado a caballo orado Mucho Y sobre todo Ha llegado a los corazones De muchas personas en todo el mundo Esta canción, siempre Te amaré Donde quiera que estés Te canto esta canción A mi padre A mi madre A mi madre, mi padre Mi hermano Mis amigos que ya no están Mis tíos Mis abuelitos Mis tíos abuelos Mis sobrinos, donde quiera que estén Y todos mis amigos Yo quiero que sepas que te ha Como la primera vez Y aunque voy a estar en ti muy lejos Yo siempre te amaré Piso que los días son eternos Al no poderte ver Siento que me ha hecho tanta falta Tu cuerpo de mujer Tu cuerpo de mujer Y si ves llorando un día Y si ves llorando un día Tu corazón Piensa que yo volveré Y si ves que ya no pude regresar Piensa que siempre te amaré Piensa que siempre te amaré Siempre te amaré Y donde quiera que estés Siempre te amaré Te digo con esta canción Siempre te amaré Siempre te amaré La raya blanca de la carretera La veo siempre te amaré La veo siempre gris Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Y si ves que ya no pude regresar Y si ves que ya no pude regresar Piensa que siempre te amaré 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 Donde quiera que estés Siempre te amaré abuelos, papás, primos, hermanos, siempre te amaré, primos, amigos, siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré. Estás muy lejos, a lo mejor sepultado en cuerpo, pero tu alma está viva, allá delante del Señor. Siempre te amaré, siempre te amaré. Feliz Día de Muertos para todos sus seres queridos, que Dios los tenga en la gloria. Y arriba, arriba, nuestros seres queridos, que allá están con nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, puro honor estar en este bonito Rincón Vaquero, que sea el día de los años. Gracias, amigos, que Dios los bendiga a todos. No se pierdan el Rincón Vaquero, los jueves, claro que sea.